Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a mis alevines de guppies Y bueno, como ven, aquí están mis pescaditos de guppies Estos son del nacimiento de los guppies, porque en un video anterior los subí cuando nacieron Métanse a mi canal y ahí va a aparecer un video que dice el nacimiento de mis guppies Y ahí le pican y se meten a ese video para que vean lo chiquito que estaban y lo que están de grande ahorita Como ven Miren Y acá Y aquí tengo más alevines, nada más que no se aprecia a ver bien en la cámara como son bebés Por eso Como ven Y ahí Ahí está la hembra de guppie Miren Ahí creo que está la hembra, pero no se aprecia a ver bien Miren, ahora sí Ahora que ven Como ven Esos son los bebés, esos que ven, esos puntitos Son los bebés, esos guppies Como ven Y bueno, este, este, el que está aquí Este, este, este pescadito que ven Este es un pez gato, como ven Miren Bueno, espero que te haya gustado Ya sabes, suscríbete a mi canal Dale un buen like Y compártelo a tus mejores amigos O a quien quieras Y acá Si me quieres comentar algo Este De algo, no sé De una cosa De lo de mis videos O así Abajo Abajo en los comentarios Me puedes comentar Y le mando un saludo A Christopher A Karime A Karen Ahí está Cecilia Este A Regina Espérenme A Fer A Fer Bravo A Fer Gutiérrez Suárez Y a Este A Luis A Luis Antonio Y a Sofi A Regina A otra Regina No se me vayan a confundir Este Y a Natalia Bueno Hasta la próxima Adiós A